Elon Musk habló ayer en un programa de televisión en estados unidos sobre dogecoin y todo el mundo estaba esperando que Elon Musk manda dogecoin a la luna a un dólar mínimo pero pasó todo lo contrario y si estamos honestos yo había previsto eso y sobre eso voy a hablar hoy en este vídeo y también Bitcoin Bitcoin nuevamente que ya estaba subiendo 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 y todo el mundo estaba feliz pero había otra corrección bastante fuerte si todo eso te parece interesante quédate hasta el final bienvenido a mi canal me llamo Ronnie Rorick soy de Alemania y todos los días puntual y confiable como un reloj suizo yo publico vídeos sobre criptomonedas aquí abajo encuentras un enlace con todo lo que tú necesitas para ganar dinero con criptomonedas grupos en telegram canales en telegram información cursos gratuitos señales de trading bonos hasta 1610 dólares si escuchaste bien y un sorteo de cada día 50 dólares en Bitcoin cada día puedes ganarte 50 dólares en Bitcoin pero vamos a entrar ahorita primero en los mercados Bitcoin con ligera pérdida de 2.52 por ciento eso tú sabes en Bitcoin no es nada inusual en eso es esta volatilidad aún y cuando se tiene que decir ya en precios que casi casi rascando los 60 mil dólares 2.5 por ciento si es bastante hablamos aquí de 1500 dólares no entonces pues vamos a ver cómo va a seguir aquí este tema de Bitcoin porque yo realmente ya me estoy cansando porque yo quiero que vamos ya a donde hasta la luna tú seguro también pero bueno esa es parte del show tú sabes que tú estás viendo mi canal yo en las últimas semanas ya empecé a cansarme realmente de estas jugadas de esas subidas bajadas porque en realidad yo me pregunto quién gana aquí dinero los que abren longs no ganan los que abren shorts tampoco ganan quién gana los únicos que ganan que aquí son los exchange los exchanges son que más bitcoins tienen y me parece muy muy raro que constantemente sube baja sube baja sube baja sube baja sube baja esa situación nunca jamás hemos tenido si siempre subimos una buena parte y había un retroceso así pero aquí de estas pequeñas movimientos para arriba para abajo para arriba para abajo eso pueden por lo menos en el tiempo que yo estoy en que tomas y bitcoin nunca lo había visto por eso yo más y más está entrando en altcoins donde yo trato de obtener un 10 por ciento diario sobre mi capital porque en 73 días si tú obtienes 10 por ciento por día con verdes mil dólares en un millón es un proyecto que estamos haciendo aquí abajo en una edad se tú encuentras más información sobre ese criterio y te lo me está tres mil novecientos dieciséis yo también vendí ayer mi posición de criterio muy por debajo del 3 mil novecientos noventa y nueve otra vez casi cuatro mil y después tuvimos un pequeño retroceso otra vez estamos subiendo la gente creo que también como yo se cansan de bitcoin y dicen bueno de tierno está subiendo sí ok entonces aquí tenemos un aumento binance con también 660 ya vamos hacia los 700 acuérdate he hablado aquí de binance coin cuando costaba 13 14 15 dólares por acá totalmente subiendo pero dogecoin dogecoin lo que yo había previsto la gente están ya comprando invirtiendo y vertiendo dogecoin es en expectativa de lo que va a pasar en el programa con y lo más y no es así que la gente ve en el programa de y lo más y luego compran no la gente compran antes porque piensa que va a subir y las ballenas exactamente cuando estaba en el programa vendieron metieron una gran posición de ventas y todo bajo sí sin embargo dogecoin tiene más noticias ahorita va a hablar de eso y va a subir estoy seguro porque la misma que te lo van a inflar en xrp y también bajando 150 red bitcoin teta creo que con compound tesos tron eos solana file coin en números rojos cardano voy a hablar sobre cardano también perdón no lo había anunciado cardano también voy a hablar medic medic también wow eso me me parece muy muy bien porque hace tres meses empecé a hablar fuertemente de medic yo he hablado hace mucho tiempo de médico polígono pero hace tres meses más o menos te dije mira esta moneda porque esta moneda si ofrece una gran solución una ley o tú segundo piso que disminuye los costos de transacciones entonces muy muy interesante felicidades a todos los que siguieron aquí este consejo entonces estás viendo que hoy sí bastante mezclado o yo creo que un poco más rojo que verde y aquí mira te estoy enseñando bitcoin que estoy yo mirando ahorita en bitcoin mira bitcoin tiene aquí una caja de resistencia y tiene aquí una caja de sí un fuerte un soporte bastante fuerte sí y aquí también resistencia soporte resistencia soporte aquí restente resistencia soporte soporte resistencia soporte soporte y otra vez más o menos por esta zona nos ofreció el soporte podemos ajustarla bueno yo creo que estás entendiendo qué quiero decir con eso y ves que el volumen más grande negociado está aquí a 57 200 57 57 200 300 y aquí mira ojo el punto de control el punto de control está actualmente en 54 mil 500 600 54 mil 600 es el punto de control y te quiero enseñar algo aquí estás viendo el stochastic si el área y la fuerza con que el capital entra al mercado entre los exchange entre las posiciones está ya aumentando 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 y estamos viendo aquí si una subida sin embargo una vez aquí que ha pasado cuando llegamos acá aquí mira había una corrección se ve muy pequeña pero esta corrección era aquí de de 3.2 por ciento ok ahora tuvimos aquí otra vez una corrección que ayer sucedió de aquí hasta acá y eran de 5.5 por ciento un activo que cuesta 60 mil dólares 5 o 6 por ciento son 3 mil 600 dólares eso es bastante entonces mira si si cambiamos aquí y eso es algo que a lo mejor muchos traders no están mirando están viendo el chart de 15 minutos donde puede hacer un trade donde hay un scald trade donde puede sacar un poco pero si tú ves el rsi el sarcastic rsi estamos muy 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 arriba y mira que pasó la última vez aquí cuando estamos tan sobrecalentados básicamente mira aquí estuvimos y pum que estuvimos y pum si mira está este retroceso y ya después cuando estamos aquí en esta zona ya otra vez subimos pero en este momento estábamos mira estamos ahora para que entiendas por encima del nivel por encima o por lo menos en el mismo nivel donde estuvimos cuando pasó está 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 este retroceso bastante fuerte en que vimos aquí soporte en el en el medio medio móvil media móvil de 100 periodos de 100 días entonces ojo con eso ojo con eso porque tenemos que regresar aquí tenemos que regresar aquí bueno nos podemos quedar un rato pero tú sabes pum aquí hace falta eso en el chart diario mucha gente no están viendo eso hay que tener cuidado con eso ok ahora spacex spacex va a lanzar un un satélite al espacio a la luna a lo mejor creo que sí he leído aquí si yo metric energy corporation va a lanzar un un satélite un satélite y va a pagar en 2 con no sé si sea broma pero por lo pronto una vez más vemos 2 coin en las noticias aquí y revolute revolute es uno de los servicios más grandes de pagos en europa yo también tengo mi tarjeta y mí mi aplicación de revolut está bastante conocido en europa y ellos ahorita hacen posible de que tú puedes hacer trading en touch coin en tu aplicación es su celular y hay mucha mucha gente que ni siquiera tienen ni idea que es un que tomas pero cuando ven ahorita revolute revolute es un servicio que mucha mucha gente usa nada que va con criptomonedas es simplemente una tarjeta que te ofrecen que en un principio ni siquiera tenían conexión con un criptomonedas entonces eso es algo relevante porque en este momento tiene mucha gente que antes no han invertido en que tomaría acceso a criptomonedas entonces dogecoin no te creas que ahorita dogecoin vas va a bajar puede pasar pero tanta narrativa tantos alrededor de esta moneda que está sucediendo se me hace pensar que pueda subir otra vez más y inclusive a un dólar también no quiere decir que me gusta no vas a decir oye ronny pero tú dices que todo que no sirve y todo es un meme y dogecoin no hablo de noche es cierto y sigo manteniendo esa opinión sin embargo todo lo que está sucediendo me hace pensar que podemos ganar un poco de dinero multiplicar nuestros bitcoins multiplicar nuestro dinero con dogecoin ahora cardano cardano en máximo histórico 14 por ciento felicidades a todos que tienen cargando en su portafolio yo por ejemplo y ahorita cargando acuérdate hace unos días te dije cada día cargando 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 sin valorar el proyecto en sí sin valorar tomar en cuenta cómo está la tecnología que están haciendo pero el simple hecho que la gente habla de ti es que mucha gente ven cargando 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 asocian con la cantidad de veces que están viendo en las noticias eso de que esta moneda tiene que ser bueno porque por todos las lo veo compran meten dinero con eso sube precio otra gente bien hoy está subiendo entonces si fue bueno ok entonces ojo con cardano con todo lo que están haciendo especialmente en áfrica creo que va a subir más aquí el fundador de chain link sergué nazatrov 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 sergué nazarov ok está diciendo que él piensa que d5 puede tener un trillón sólo d5 ahorita todo el quinto mercado que bitcoin está capitalizado actualmente con un trillón vamos a ver el bitcoin si aquí market cap si un trillón un trillón tiene bitcoin ahora él dice que d5 va a tener también un trillón de capitalización y eso quiere decir que cuando un trillón de dólares está dentro de d5 todas las monedas todos los proyectos que tienen algún valor que aportan algún valor al ecosistema de d5 van también aumentar de valor entonces obviamente él es el fundador él es el creador de chain link y chain link es uno de los oráculos líderes o es el oráculo líder y tú sabes todo el d5 necesita oráculos necesita información porque d5 es en parte no otra cosa que un banco simplemente sin robarte en grandes cartilones de dinero por las transacciones y por las comisiones entonces necesitan información y esta información viene a través de chain link a los diferentes a los diferentes blockchains entonces es obvio que él está positivo y anuncian grandes volúmenes de d5 sin embargo si creo que el sector de y tú si tú estás viendo mi canal por varios meses tú sabes que yo hace meses lo estoy diciendo que d5 va a ser muy grande entonces aquí el fundador de chain link piensa que vamos a obtener muy pronto un trillón aquí mira los números de billeteras de instituciones que tienen entre 100 y 1000 bitcoins está aumentando dice glass note que nos quiere decir eso que compran más y más y más y más y más bitcoins y todas estas esos movimientos que estamos viendo para arriba para abajo para arriba para abajo a mí se me hace que ya estas instituciones están en la jugada se han comprado una gran cantidad de bitcoins y ahorita están ya con eso manipulando los mercados lo están haciendo sobre décadas sobre décadas están manipulando el wall street hacen shorts cuando todas las pequeñas personas inversionistas ahorradores están comprando acciones para aumentar un poco su patrimonio su capital y ellos empiezan a hacer un short enorme para que baja esta script o moneda y para que el criptomonedo para esta acción y ellos ganan mucho dinero y esos son negocios que siempre los bancos y instituciones están haciendo y a mí se me hace que ahorita ya están empezando con cripto lo bonito en cripto es que ya nosotros como una comunidad estamos mucho más unidos nos podemos comunicar nos podemos darle como lo hicieron con game stop cuando dicen nada están todos los bancos instituciones están haciendo un short en game stop todos vamos a comprar todos vamos a comprar y liquidar con todos los shorts ahorita nosotros como comunidad tenemos más poder hacerlo pero lo que te quiero decir es ojo con eso ojo con eso están comprando si están comprando y igual mira yo no yo no voy a vender mis bitcoins no me malinterpretes yo digo que yo salgo más y más de la negociación de bitcoin de trading de bitcoin porque es demasiado imprevisible es demasiado manipulado y demasiadas veces tú haces un análisis haces todo bien y por ley tiene que pasar eso pero pasa exactamente lo opuesto porque las mismas instituciones o los las ballenas sea quien sea no tengo pruebas quiénes son tengo ideas pero no tengo pruebas están manipulando todo este mercado y ahorita ves aquí es grayscale grayscale está comprando mana está comprando chaining file lpt también ya no me acuerdo cómo se llamaba esta criptomonedas lu lup 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 a mira con con que co ok ahí están comprando estas monedas y eso quiere decir que hay que mirar bien estas monedas porque porque estas monedas cuando la gente invierten invierten esas muertas tienen que ellos comprarlos y tenerlo en su custodia entonces eso es muy interesante de que hay ya hoy podemos ver ese tipo de información ya que nos permite entonces seguir a los pasos de esta de esas grandes empresas no sé si tú me sigues en tiktok en tiktok también te había enseñado cómo tú puedes encontrar en qué monedas están invirtiendo esos grandes fondos de inversión si no me sigues en tiktok hazlo con mi nombre ronny rodec me encuentras ok eso fue todo por hoy espero que te gustó este programa déjame un comentario aquí y dime qué opinas tú sobre bitcoin quién está atrás de todas las manipulaciones de todas las subidas bajadas subidas bajadas qué piensas tú quién se beneficia de eso y dime si tú sigues invirtiendo un bitcoin o digamos negociando bitcoin invirtiendo si obviamente yo sigo invirtiendo yo cada vez cuando baja yo compro más y más y más y más bitcoins y dime qué estás haciendo tú y obviamente aquí abajo en los enlaces tú sabes en cuentas tú cada día 50 dólares en bitcoins un sorteo en cuentas 1610 dólares en bitcoin por registrarte en bybit y hacer un depósito inicial imagínate si tú puedes usar este bono con un apalancamiento de 10 son 16 mil 10 dólares que tú 16 mil 100 dólares que tú puedes abrir sin riesgo alguno entonces te conviene mucho hoy en la noche voy a hacer un live stream ahora sí en todas las redes hoy en la noche voy a tener buen internet entonces si no estás suscrito al canal suscríbete para no perderte este live stream ahí voy a hacer análisis de altcoins pídeme un altcoin aquí abajo en las altcoins que más te piden aquí abajo en los comentarios voy a analizar y te veo entonces hoy en la noche para el segundo vídeo pásate un buen domingo y nos vemos más tarde chao chau 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 chau